La categoría, sorpresa, enfado, la ira... Vamos a pasar la pelota, pero vamos a imaginar que esto es un pato. Y el juego dice así, esto es un pato. Y yo se la paso a él. Y él me contestará, un qué, y yo le contestaré, pato es. Vamos a platicar. Esto es un pato. Un qué? Pato es. Y ahora se pasa a ella. Y esto es un pato. Un qué? Pato es. 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 Esto es un pato, ¿un qué? ¿Pato es? Esto es un pato ¿Un qué? ¿Pato es? Esto es un pato ¿Un qué? ¡Pato es! Ahora vamos a ver las emociones Voy a empezar con alegría, que es la más sencilla ¡Buah! ¿Sabes qué? ¡Esto es un pato! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Pato es! ¿Esto es un pato? ¿Qué? ¿Un pato es? Esto es un pato ¿Qué? ¿Qué? ¿Un pato es? ¿Una? ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¿Un pato es? ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Pato es! ¡Esto es un pato! ¿Qué? ¿Pato es? ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¿Pato es? ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Pato es! ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Esto es un pato! ¡Un pato! ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Pato es! ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Esto es un pato! Esto es un pato! Un que? un pato es? Un que? un pato es? un que? un pato! Este es un pato un pato es? Esto es un pato Un que? Un que? Esto es un pato y esto que? A todas! Es un pato. ¿Un qué? ¿Un pato es? ¡Esto es un pato! ¿Qué? ¿Un pato es? ¡No mueres tarde! ¡Abre la cintesa! ¡Esto es un pato! ¿Qué? ¡Abre! ¡Esto es un pato! ¡No es un pato! ¿Qué, un pato es...? ¿Verdad? ¡Esto es un pato! ¡No! ¿ República es! ¡Es un pato! ¡Esto es un pato! Esto es un pato. Un qué? Esto es un pato. Un pato, ¿quera? Esto es un pato. Esto es un pato. Mira, el negro es todo. Esto es un pato. Esto es un pato. Un pato es... Esto es sorpresa, ¿no? Dale, dale. Un pato es. Esto es un pato. ¿Que es? Esto es un pato. Esto es un pato. ¿Esto es un pato? Eso es un pato. ¿Un pato es? Esto es un pato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto es un pato! ¡Ay! El pato es... Esto es un pato Esto es un pato ¿Qué? Este es un pato ¿Qué? ¿Esto es un pato? Vale ¡Esto es un pato! El pato es... Espera, ¿por qué te dices? ¡No! ¡Es un pato! ¡Ay! ¡Es la Caterina! ¡Holi! Es que tiene morena. ¡Un pato! ¿Qué? ¡Un pato! ¿Un qué? ¡Uy! ¡Niña! ¡Esto es un pato! Niña, niña... ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Un pato! ¿Un pato? ¡Un pato! ¡Un pato! AWWWWWW ESTO ES UN PATO ¿un qué? Esto es un pato Un qué? Un pato es Este es un pato Un qué? Un pato es Este es un pato Un qué? Un pato Esto es un pato. ¿Un qué? ¿Un pato es? Esto es un pato. ¿Un qué? Un pato es. Esto es un pato. ¿Un qué? Pato es. Eto es un patoo. ¿Qué? ¿Por qué es un pato? ¿Un pato es? ESO ES UN PATO! ¿Qué? ¿Un pato es? Esto es un pato. ¿Un qué? Un pato es. ¿Es que es un pato? ¿Un qué? Noол... ¡Chica de verlo! ¡E ratchet! ¡Pato! Pato es! ¿Esto es un pato? ¿Qué? ¿Un pato es? ¡Esto es un pato! ¿Qué? ¿Un pato es? ¿Esto es un pato? ¿Esto es un pato? ¿Un pato es? ¡Esto es un pato! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es un pato? ¿Esto es un pato? ¿Un pato es? ¿Un pato es? esto es un pato esto es un pato pato es esto es un pato esto es un pato esto es un pato esto es un pato ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto es? Esto es un pato ¿Qué? ¿Cuánto es? Esto es un pato ¿En qué? ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿Esto es un pato? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Es un pato? ¿Cuánto es eso? ¿Van que se le acorda alguna más? Enfadado Te dan un pato de verdad O lo que te ha hecho daño ¿Cuál es un pato? ¿Qué es? ¿Un pato es? Esto... está.... es un pato Esta es una mamá ¿Qué!? ¿Un pato es? Esto es un pato ¿Qué? ¿Un pato es? Esto... es un pato ¿Qué? ¿Un pato es? Esto es un pato ¿En qué punto es un pato? ¿Un qué? ¿Un pato es? Esto es un pato. ¿Un qué? Esto es un pato. ¿Un qué? Esto es un pato. ¿Un qué? Es que yo la verdad... ¿Un qué? Esto es un pato. ¿Un qué? Esto es un pato. ¿Un qué? Un pato es... ¡Esto es un pato! ¿Un qué? ¿Pato es? Esto es un pato, ¿sabes que esto es un pato? Esto es un pato. ¡Suscríbete al canal!